Si tú quieres guarachar en el chongo Para kumbansar en el chongo Para vacilar en el chongo Este son si que se goza en el chongo Y es sabroso de verdad Este son si que se goza en el chongo Y es sabroso de verdad en el chongo Y sin duda compay en el chongo De pañón que tu verás Si tú quieres guarachar en el chongo Para kumbansar en el chongo Para vacilar en el chongo Una vez quise gozar, y me fui hasta el sol, una vez quise gozar, y me fui hasta el sol, mira si me divertí, que no lo compuse allí, por eso voy a gozar, me para acumballar, me para vacilar, el carnaval de Santiago, se goza hasta amanecer, 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 el carnaval de Santiago, se goza hasta amane ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!